¿Cómo te fue? ¿Con el rey? ¿Qué me da un 5? ¿10? ¿Oye? ¿Y el algo que hemos hecho? No, ¿y el algo que hemos hecho? ¿70? ¿70? ¿No? ¿No? ¿Más malicuco? No, así, así. ¿En la pelota? ¿Se metió? ¿Se la quitó? No, 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 no. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¡Ay! ¡Pullo mío! ¡Ah! ¡Pullo mío! Aquí también, mira. ¿Qué ves? ¡Qué guay! 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 ¡Hu-oh! ¡Qué guay! Me gusta y que la? ¡Suscríbete al canal! ¿Se puede? ¡Au! ¿Se puede? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!